Buenos días. Buenos días señores. Buenos días. Estamos en Osegor. Seguimos con nuestra caravana. Y con un nuevo amigo. Sí, hemos venido a Osegor. Si os mola el surf o la fotografía, podéis ir a seguirle. Fotos de agua, vídeos de agua, cosas muy heavy. Y el filmer de Aritz. Aquí lo mejor es que hablemos... Habláis francés y ya os lo ganéis a todos. ¡Ay mi madre! Eso es tocho, ¿no? Hombre, que si es tocho, chaval. ¡Madre mía! Me ha llamado uno ahí. ¡Uh! ¡Giraco! ¡Qué suerte! Me habían pedido las grandes con tubos y se han hecho un poco caca cuando han visto las olas, pero yo creo que se pueden echar un par de tubos hoy. No son así. Algunas son más grandes que estos. Son bastante. ¡Madre mía! Dije tubo, pero quería decir tubito, Gorka. Si tienes 1,90, el tubo ya tiene que ser de 2 metros. No entras en el tubo. Que vas a ir agachado. Claro. Joder, que somos vascos. Es un tubo así. Últimamente nos están trayendo olas un poquito por encima de nuestra capacidad. Pero bueno, vamos a intentar entrar. Eso es lo que os puedo prometer de momento. A ver, vamos a hacer que Michel nos haga un tubo como si esto fuera la ola. ¿Sabes? Finalmente la rodilla, tú. Ahí, 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 ahí. Ah, que vas a hacer tubos de backseat encima. Hombre, claro. El tío está motivado. Mira, 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 mira. Ahí vas perfecto ahí. No sé, ya. No sé, ya. Esa es la vez más tarde que la hace. Ufff. Estamos a punto de entrar. Son olas más grandes de lo que hemos visto nunca, yo creo. Sí. Básicamente. Y definitivamente he surfeado nunca. Hay tubos. Y lo vamos a intentar, no podemos decir nada más. Deseando suerte y ojalá no me parta el culo esta vez. Están acojonados. Un poco. Ya hemos salido. Al final no ha sido para tanto, ¿no? No, no ha sido para tanto. Estaba un poco asustado, tío, porque cuando hemos llegado lo hemos visto desde fuera y justo que hayan super series. Los surferos debían de ser bajitos y las olas parecían el doble. Así que bien. Hemos estado a gusto en el agua. Yo he cogido un par de olitas. ¿Tú cuántas, Miquel? Un par también. Estaba peleado en el tema. Sí. He intentado tubo. Tubo y luego aéreo también. Sí, lo hemos intentado. No, has intentado ahí un aéreo. Pero justo no lo has pillado, ¿verdad? No lo he pillado justo, tío. Justo no lo has pillado, tío. Pero está divertido, ¿no, Miquel? Muy guapo. Súper buen tiempo, tío. Por la France disfrutando. Aún nos queda mucho entrenamiento. Estamos cansados para estar en el agua, pero vamos a comer un poquito para disfrutar de este día. Hora de comer. Hemos venido al Yuma, parece ser. Que no sé, Gor. ¿Dónde nos sentamos? Corre, Gor. Ahí. Vamos. En Francia no se puede comer en los restaurantes aún. Entonces lo que hacen es que te dan la comida para llevar. Y había unas mesas justo al lado del restaurante que está cerrada. Sí, es de picnic. Y nos hemos sentado. Vegan tacos por aquí. Oh, no puede ser. Qué pinta. Los noodles veganos. A ver, te abro los tacos. Mira esto, wey. Nasi goren y más noodles. Y Gorka, ¿se ha comido? El wasai XXL. Y a comer, chavales. ¡Vamos! Estamos en el skatepark. Ya hemos recargado energías. Para Grandskate bien de cerca. No vamos a utilizar una cámara de 2000€ ni una cámara que pese 3kg como esta de aquí. Vamos a utilizar algo mucho más adaptado a lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar esta GoPro 9. Y voy a seguir a Alex. Quiero que me hagas un aéreo por ahí encima, ¿vale? Sí. Ya sabéis que nos encanta la GoPro. Ahora vamos a grabar con ella. Porque nos permite hacer planos muy diferentes a una cámara normal y más radicales. Así que vamos a darle. Con los decenas. Y vamos aounter. Traigo 8. Peña. сь...? At wisdom. Creo que es un plan dekusji. Se acabó la sesión de skate Estoy rojo como un tomate Hace un calor épico Hora de irse a la autocaravana Por favor Hace mucho calor, parece mentira que sea mayo Principios de mayo es, ¿no? Sigo sin saber en qué mes vivimos ni nada Estamos reventados de patinar Bueno, yo no he patinado mucho Alex sí que está reventado, que está ahí atrás Tenemos que echar agua, abanicarlo un poco Y ahora acostadito Hemos venido a la caravana Para tener aire acondicionado a tope Paola nos está haciendo la comida Y yo voy a aprovechar para contaros Cómo hemos hecho el edit de GoPro Que acabáis de ver GoPro ha lanzado una nueva app que se llama Quick La estaréis viendo por aquí Los que hayáis tenido ya la app de GoPro Os sonará familiar porque básicamente Es la misma app con las mismas funciones De importar los vídeos de la GoPro De editar los vídeos 360 de la GoPro Max Pero ahora además puedes editar vídeos súper rápido Lo primero que tienes que hacer es Encender tu GoPro Para así pasar los clips a tu móvil La conectamos Le damos a View Media Y vamos seleccionando todos los vídeos Que hayamos grabado que nos gusten Y si no tienes GoPro Tampoco te preocupes Porque todos los clips que hayas grabado con tu móvil Por ejemplo también los puedes pasar a esta app Y aprovecharla para editar un vídeo Ya sea para Stories Para Youtube Lo que sea Así lo editarás mucho más rápido Sin tener que pasarlo al ordenador Ni tardar 3 horas en hacerlo Es una app súper intuitiva Y fácil de usar Una vez tienes todos los vídeos Importados a la app Eliges los que más te gusten Para hacer tu edit Y le damos a este botón de aquí Que parece una claqueta A ver qué pasa Automáticamente Ya se me ha hecho un vídeo Aunque este vídeo Está muy bien Si sois un poquito más exquisitos Hay muchas opciones Para ajustar el vídeo A vuestro gusto En el primer modo Abajo salen Todos los clips De tu vídeo Y puedes seleccionarlos Uno a uno Dándole al lápiz Puedes cortar el clip Por si el automático Ha puesto una parte del vídeo Que a ti no te gusta También tienes para que el vídeo automático Se te haga de maneras diferentes Por ejemplo aquí tenemos El modo acción Un poquito más a la derecha Está el modo RAW Con menos transiciones Más normalito Por si no te gustan las transiciones Luego el siguiente apartado Es la música Hay música original de GoPro Bastante guapa Que no tiene copyright Por si quieres subir un vídeo a Youtube Como nosotros Siempre Sin copyright Y si quieres subir el vídeo En horizontal O en vertical Para historias No se sabe Muy facilito Tienes aquí un botón Y se te cambia el edit completo A vertical Para que lo subas a historias En un 3 y no res Pero Mi parte favorita Si soy sincero Son los slow-mo Que os voy a enseñar ahora Cómo se hacen Le damos al mismo lápiz Que antes Tenemos aquí abajo Un botón Que se llama Speed Clicamos Y justo Y justo donde queremos Que empiece el slow-mo Le damos Al más Y vemos que nos aparece Una opción de acelerar O de acelerar el vídeo Un medio Un cuarto Un sexto Un octavo La GoPro tiene mucha cámara lenta Un octavo Una vez elegido Cuánta cámara lenta quiero Le doy a ok Y listo Ya tengo un pedazo de slow-mo Como lo estáis viendo En mi vídeo Dicho esto Paula va a acabar de cocinar Y vamos a ir a buscar Un spot Para ver el sunset Y cenar Hora de cenar En este restaurante Tres estrellas Michelin Con la mejor vista del mundo Espérate Espérate Un poco se habla De el calorcito rico Que hace Hemos empezado el viaje Con un frío de locos Hostia Y ahora ya hace calor Vamos a cenar Dormiremos aquí Está muy a gusto No ha pasado ni un coche Desde que estamos Y mañana seguimos Porque sigue habiendo olas Y mañana también Y mañana el sol Así que a disfrutar ¿Qué pasó? ¿Qué pasa chavales? Egunón Egunón Papi ¿Qué se cuece hoy? No habéis dormido De locos En el paraíso Con el baño más grande Del mundo aquí enfrente Lo acabo de usar Nada Está humillando el mar Y hay olas guapas No ha subido tanto el mar Como se esperaba Pero hay olas guapas Así que yo creo que Hacemos que ir a surfear Ok Renta En 20 minutos estamos Y salimos para donde nos digas Vale pues perfecto Yo también Y nos vemos ahí en Zarau ¿Y está glacis O está todo movido? No no Al través Está viento sur total Eso quiere decir Es como en Canarias Cuando pega viento este Perfecto En el Mediterráneo No tenéis mucho Va pues Gorka En 20 minutos Vamos para Zarau Vale perfecto Vamos para el agua chicos Vamos para el agua Los calzoncillos de una semana Eran blancos Y ahora también Cuando ha empezado el viajo 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 Es que estoy nervioso Hemos tardado una hora En levantarnos Una hora en encontrar El sitio para surfear Y cuando llega la hora De entrar Es como toda Toda prisa Va 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 Quiero surfear Quiero surfear Quiero surfear Vamos a ir surfear Estamos en Zarau Está lloviendo Es domingo Y hemos encontrado Un sitio al lado De la playa Vámonos al agua 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 ¡Vámonos al agua! 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 Euskadi dirán que hace calor, pero no hace calor aún A la terreta, a la mayor terreta del mon Euskadi Bueno, a la mayor terreta después de Valencia Con Euskadi, joder Seguimos Nosotros vamos hacia Barcelona Pasando por las Várdenas Y muchas gracias, Gorka, por estos días Gracias a vosotros Nos despedimos Igualmente La despedida Más terreno He ido a pura madre, tío No, 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 no